Roque Maui Maui Roque Maui Maui peste a mi Mi nantes es un proque Maui peste a mi Mi nantes es un proque Roque Angi newashu 50 ford 25 Lobe Peste a mi 80 24 Llega 10 60 40 Peste a mi 45 Port Havile no ha, Daylam bond, Krikos Raps Tiengafila w Krikos, Wante Krikos Raps Asfele sa me sirringin, Wat is yo wantanye ringin Wat is yo te ngoma kek, Gata sam, Siela stand Nady sa ngoma queen, Ah Yo lo mogu peste ya que es mi chanel namabai burung burung kele un fri gele y tenisam wow jalo vina magu peste yam aga se kshay anga se gendele lute kai bishe kai bayesule gunte deliket bishe kai abawaz mishukun afwad bisheno mamawam aga se gendele lute kai bisho mishukun afwad aga se gendele lute kai peste yam kresi mini bad mkila ngwa kumbach nama bele mte mamakreena ayy randola min tongo lom ngapona minam fungoigla wang ngapona nama ne entendele shkaj nama ne entendele shkaj nga se anga kart nuna ne tongo lom ngapona un japa kresip kisit kresip kisit lom ngapona hp-sip kisit kisit lom ngapona mako kisat Gracias por ver el video.